Este canal está patrocinado por Zacatrus. Bienvenidos a Freaky Guías, estamos aquí en la sesión número 19, una sesión que os aviso va a ser más breve de la cuenta debido a ambientes festivos y playeros. Estamos aquí en la maldición del trono carmesí. Estamos por supuesto con nuestros jugadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Todo bien. Hay uno de los cuatro jugadores, no voy a decir cuál, que igual lo veis más moreno, pero no voy a decir cuál. Y vamos a empezar la sesión de hoy. Y antes de empezar la sesión de hoy, vamos a recorrer con nuestra imaginación las calles de Corbosa. Nos vamos acercando poquito a poco. Nos acercamos a un callejón oscuro en el norte de la ciudad, muy muy cerca de esa isla de viejo Corbosa. En ese callejón vemos tres siluetas oscuras, no las podemos distinguir muy bien. Vemos cómo se le acerca una de estas siluetas. Les acerca una nota y vemos esa nota que de repente un rayo de luz le ilumina. Y en esa nota viene, he encontrado al senescal, he encontrado a Neulandus Calepópolis. Y ahora nos retraemos y volvemos a este almacén. A este almacén donde están los enfermos ahora mismo siendo atendidos por estos médicos con máscara de pico. Y donde ahora mismo vemos a nuestros héroes siendo atacados por estas doncellas grises y estos médicos con máscara de pico. Mientras escuchan las toses y los gemidos de dolor de los enfermos en esas mesas. Y recordad que la última vez, en la última sesión, nos quedamos un poco y media res en este combate. Y ahora en medio de la acción, en medio de los tajazos, en medio de los cortes, las puñaladas, los conjuros. Nosotros empezamos esta sesión de hoy y empezamos por así, de golpe, con Uma. Uma, estás ahora mismo rodeada por dos doncellas grises, por cuatro médicos de la reina con estos picos con máscara de pájaro. Estás en esta sala, que te recuerdo que es una especie de sala almacén con un montón de cajas, barreras amontonadas, cuerdas, cadenas colgando del techo que parece que servían antiguamente para almacenar y transportar mercancías. Unas puertas dobles, que hay tres puertas dobles que antes servirían seguramente para meter, porque esto parece una especie de antiguo almacén para meter mercancías, pero ahora mismo hay unas tablas que habéis usado, habéis roto para poder entrar. En el exterior está ahora mismo Sundulf haciendo los conjuros a distancia, andoritos. ¡Chicos! Y en el interior ahora mismo ves a Fergus a tu lado, en el que empiezan a salir una especie de espíritus azules que empiezan a envolver a tus enemigos. ¿Qué haces, Uma? Uma grita y dice, no tocaréis a ninguno de mis compañeros. Inspira profundamente y va a hacer lo de tomar aliento, ¿vale? Va a... Inspira profundamente y toma aliento. No sé si me tengo que señalar a mí misma. No, si le da eso directamente a tomar aliento, ya está en self. No tienes que darte. Vale. Destarjeteate, de hecho. Vale, pues te cuidas siete. Muy bien. Grita ahí como para intentar intimidarlos. Y voy a atacar como... Este veo que está aquí atacando a mis compis. Voy a cambiar de adjetivo y... Bueno, también te digo una cosa, ¿eh? El que le estabas atacando se le ve bastante mal herida, ¿eh? Te aviso. Sí que se ve bastante mal herida. Bueno, venga, voy a darle a este. Otra cosa es que falles los ataques porque están muy bien armadas. Va con su escudo grande. No voy a utilizar entonces mi maestra más pesada. No lo voy a utilizar. Voy a atacar así para intentar darle y darle bien. Así que voy con mi espadón. Vas a hacer como el restaurante chino de París, ¿no? Te han dado bien. Ahí va, eso no era. Vale, pues... Pero, espera, el ataque. Tira el ataque primero, por favor. Espera un momento, no le... Bueno, es que va a tirar con ventaja. Uy, ¿por qué tengo ventaja? Bueno, una cosa, pues que coste... ¿Por qué? Porque la has matado, ¿vale? Con el daño antes de atacar, ¿vale? Que sé que coste, que le has atacado. Vamos a hacer una cosa. Estos han sido tus dos ataques, ¿vale? Por hacerlo mal. Por haberlo hecho mal. El primer ataque le haces un espadazo, clanch, y le das el escudo. Y el segundo ataque, en ese momento consigues encontrar un hueco. Se lo clanchas por el costado. Y da un esterto. ¿Vas a dejarla incociente o la vas a matar? No, la voy a matar. La voy a matar porque me he enfurecido y no quiero... Vale. No, la mato. Pues sientes como... No, no, no. Estoy pensando que estamos corriendo en peligro y me la voy a cargar. ¿Sientes como la espada se introduce entre las costillas? ¿Ves como la sangre empieza a manar a borbotones? Y esa doncella grisca al suelo con un estertor de muerte mientras su compañera grita... ¡No! ¡Anabelle! ¿Vas a moverte, Uma, o te quedas ahí? Ahora mismo me quedo ahí. Vale. Klimaer. Klimaer. Por cierto... Sí, muy bien, muy bien. Yo... Voy a hacer una acción de retirada. Vale. Y me voy a colocar aquí. Pues... Vale. Y se supone que eso lo puedo hacer como acción adicional. Por tener lo de pícaro. Correcto. Sería acción astuta. Así que entiendo que puedo atacar, ¿verdad? Correcto. Pero ahora mismo a quién vas a atacar. Porque realmente ver lo que es ver... Al 4 y al 3. Sí, pero está un poco en medio de Fergus, ¿eh? Te aviso, me va a tener un poco de cobertura. O sea, me las dos ataques. Vale. Una pregunta. Bueno, no, nada, nada. Dime. Nada, nada, nada. Pues, ¿cómo atacas? ¿Cómo estás atacando? Pues, nada, hago la acción de retirada. Salto por la ventana esta, que creo que era una ventana, una puerta. Y cuando me escoro un poco para conseguir tener una mejor visión, pues intento atacar al que estaba al lado de Uma. ¿Pero con qué arma? Con el arco, con el arco. Ah, entonces eso, te giras y das de hecho un giro en el suelo que raspas así las hojas que hay tiradas, girando con el pie así extendido. Enciendes el arco y ¡flash! Vale. Y falló. Bueno, espera, 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 espera. Vamos a ver, ¿por cuánto has fallado? Vale. Se clava la flecha en la madera, ¡clam! Al lado de Fergus. ¿Algo más? Eh, no, nada más. Vale. ¿Qué tengo que tirar, Fergus? ¿Lo tiras tú, por favor? Seleccionas al médico 1 y le haces la salvación de esos espíritus que están de repente remoniéndose a su alrededor. ¿Ha fallado? ¿Ha fallado? ¡Bus! Dios. Vale. De repente, ¿qué le escribe qué es lo que le ha pasado exactamente? ¿Me lo puedes describir? Estos espíritus que están girando a mi alrededor, este hombre se gira y le atraviesa un espíritu con la espada por delante. Vale. Una cosa, ¿es obvio que estos espíritus surgen de ti? Eh... Tengo que mirarlo. Lo quieres mirar y no decirme lo que piensas. No quieres decirme el efecto que piensas, sino... Yo entiendo que es algo que está girando en torno a mí. O sea, que sí, ¿no? Que es obvio, ¿no? En principio yo diría que sí. O sea, la respuesta es sí. Y ahora es cuando vemos el GIF, es el meme de la policía entrando por el techo, dándole a la puerta. Te hemos pillado. Pues ahora es cuando van a por ti. Y a lo mejor ha dicho... Te invoco, criatura... Sí. ¿Qué es? Además, dentro de este, los llamas. Bueno, pues iba a atacar a Uma, pero de repente no le ha hecho nada de gracia a ese espíritu que se le ha clavado. Y va a ir a por ti. Va a atacarte dos veces con su maza. Va a intentar darte un mazazo así. Y otra con la daga, así a mala idea, ¿vale? Así que venga. Primer ataque con la maza. Que falla. En un momento el espíritu le desconcentra. Segundo ataque con la maza. Intenta darte un golpe en la cabeza. Y pifia. De hecho esta pifia hace que no pueda darte con la daga. Y ahora va el número dos. Que ya sabes lo que pasa. Dale. Falla también. Falla. Once. De daño radiante. Vale. Acabemos con esta, es el de los espíritus. Va por ti. Y va a ir con ventaja. Porque está flanqueando. Así que voy a intentar darte con la maza. Un golpe para desconcentrarte y quitarte ese conjuro. Lo voy a intentar. Te da. Te da justo. Te golpea. Mantienes el hechizo. Espera. Me ha atacado el dos. Sí. Y te lleva un calambrazo. Guadanguila. Ha tenido éxito. Se lleva la mitad. Vale. Veis que hace así. ¡Maldito! Suelta que la maza este madera. Y te ataca otra vez. Con ventaja, por supuesto. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Te da ahí con ventaja. Dos, dos. Madre mía. Bueno. Y le intenta clavar la daga. Te ha encontrado un hueco en tu defensa. Pero falla el ataque. El número tres le toca a... Ya sabes, lo tienes que hacerle. Vale. Falla también. Y... ¡Aaah! Empieza a gritar. Y dice... ¡Acabad! ¡Acabad con el maldito! ¡El maldito de los espíritus! ¡Aaah! Y se pone aquí. De hecho, veis que salta encima de una caja. Y... Va a atacar a Uma. Con ventaja. ¡Acabad con él! ¡Acabad con él! ¡Aaah! Ves que empiezan a decir... ¡Intrusos! ¡Intrusos! A gritar intrusos, intrusos. Pero Uma está ahora mismo... Con las orejas tiesas. Consigue esquivar este ataque. ¡Uy! Es un crítico. El segundo lo esquiva. Pero el tercero le da en toda la sien. Vale. Y le hace once de daño. Pues Uma intenta parar un poco ese tajo que le viene. Bueno, ese tajillo. ¿Eh? Ese tajillo. Que ha sido once de daño. Ese tajillo. Menudo crítico de mierda. Gasta uno... Porque ella es maestra. Entonces... Gasta uno de su reumatía. Y le intenta parar. Vale. Pues paras bastante. Y luego... La daga... Intenta clavártela. Así a mala idea de la pierna. Y te impacta con la daga. Y te hace un corte. Un poco superficial, pero... Te lo ha hecho. Y nada. Queda el número cuatro. Que este... Este tiene éxito. Y no le hace nada, ¿o qué? O la mitad. La mitad. Vale. Hecho. Vale, este cuatro... Fergus te va por ti también. Venga. No puede... Tiene que intentar evitar esos espíritus. Intenta darte con la maza. Pero dan tu armadura. Sólida armadura. Dos veces. Y con la daga, esta te la clava. Cuando estás muy confiado ya, pensando que no te iba a poder dar. Y... Plas. Te clava armadura. Uy. Y mantienes tu conjuro. Fergus. Ese es tú el que vas tú. Ves que tus enemigos se multiplican por doquier a tu alrededor. Pues... Segundo que quiero comprobar con todo esto. Pues... Le voy a rear con la maza... A la doncella gris. Muy bien. O sea... Me giro. De hecho, no me están dando lo suficiente. Así que me voy a ir a la que veo más fuerte. Muy bien. Y no es darle, pero levanta su escudo. Ese escudo... Tan sumamente poderoso. Recordamos la imagen de esas doncellas grises. Ese escudo tan grande. Que acabo de compartir de nuevo en pantalla y no se está viendo porque Sai lo quitaría. Lo quitaría. ¿Por qué? No, porque seguramente la tendrá que ser en segundo plano. Pero da igual. Me da igual porque obtenerse a la otra imagen que está segura que no la has quitado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y como... Y le digo que Gorren te salve, Uma. Y con eso, con acción adicional, le hago una palabra curativa a Uma. Muy bien. Pues algo le curas. No mucho. Mientras Sundar fuera, ¿qué hace? Pues yo he salido porque me ha hecho Grimmae que sale Grimmae. Pergus. Y ahora mismo... No tengo nada de tiro. Es cuando se haga el daño. Fácilmente. Si me asumo aquí, malos ardientes haría daño a Fergus, ¿no? No. Si te pones ahí, puedes hacer daño a los ardientes de forma que está en esta esquina. ¿Y qué rango tiene? ¿15 pies? Sí, creo que sí. Mira, así lo puedes hacer. ¿A los 3? Sí. 15, 15, bien, sí. Vale, perfecto, pues... Pues para allá va aún más ardientes. Pues señala a los 3 y le das. Vale. Tiene que tirar salvación, sí, ¿no? Sí, pero tienes que tergetear a los 3. Ahí va, sí. Igual sí. Igual sería lo suyo. Vale. Han tenido éxito dos de ellos. De repente, ¿veis que se acerca Fergus? Levanta los brazos, los pone así por el lado de... O sea, por el lado de Fergus y hace... De repente se extiende sus manos. Y pues eso. Vaya mierda. Un poquito de brazo. Vaya mierda. Mala suerte. ¿Veis que uno de ellos aprovecha y saca un pitillo y se enciende aprovechando el fuego? Gracias, jefe. Gracias, joven. De nada. Mientras a la doncella gris. Dale, Fergus. Un segundito. Estaba organizando. Le se lo está haciendo a Uma, me parece, ¿no? Sí, la que hace 13 de daño a Uma. La tengo seleccionada. Sí, tiene seleccionada a Uma. Tiene seleccionada a Uma, sí. Espérate, la hace 13 de daño y ya está. Que ha tirado un 6 al día de salvación. No lo va a pasar, así que le hago 13 de daño y ya está. Vale, pues... Fergus. Se voy a por ti. Se voy a por ti. ¿Ves que coge la espada que estaba apuntando y haciéndole daño a Uma? De repente hace un giro. Hace una especie de símbolo de Disney Plus con la espada. Y te ataca. Levanto el escudo. Vale, y va con ventaja. Ahí, levanta el escudo, ¿eh? ¿Quién fuese...? Uy, tómalo. Te da. Pues se lleva una ira. Ah, no, esta no puedo hacerla. No puede, todavía. Porque es reacción. Uy, que potra. Concentración. Te he hecho cuatro de daño. No puedo, es que te haya hecho un daño. Y solo tiene un ataque. Es que de menudo mierda la doncella grises. Es que... Es más peligroso lo que explico que la doncella. Eso parece, ¿eh? Adri, ¿por qué no puede hacer la deuda? Porque es una oración por turno y la han gastado. Es una oración por ronda. Pensaba que era una por cada ataque, ¿verdad? Ya ha hecho la reacción. Uma, vas tú. Pues, Uma, da un vistazo así y dice... Oh, han pillado a Fergus haciendo sus trucos. Así que voy a atacar a este que tiene aquí al lado. Voy a empezar el... Le voy a atacar a Norma porque no sé muy bien... Lo voy a tantear. Vale, pues haces un murinete con tu espada y ¡zas! Le clavas, le aclavas. Con relativa facilidad. Le haces bastante daño. Le dejas mal herido. ¡Ah! Empieza a sangrar. Vale, mi segundo ataque... No pa' él también. Se trata que ha sido bastante cutre. Bastante torpe. Tropiezas con una de las trozos de astilla aquí en el suelo. Que es que resbalas y consigues esquivarte en el último momento. Pues, como lo veo muy herido, me voy a arriesgar y voy a envalentonarme y voy a hacer una acción súbita. Y voy a darle a pegarle otra vez. Y creo recordar que la acción súbita eran dos ataques también porque es una acción. Una cosa. ¿Creéis que esa ahí se aprenderá de la acción súbita antes de que cambiemos de sistema? ¿Creéis que la aprendes? Porque es la cuarta o quinta sesión consecutiva que dice... Creo que son dos ataques. Vale. Así que le ataco otra vez. El primero falla. Miserablemente. Miserablemente, sí. Y el tercero. Consigues impactar por fin después de estos tropiezos. Consigues darle. Y lo dejas muy mal herido. Pero vivo. Pero no lo dejo muerto, que era lo que yo quería. No. Vale, me quito lo de... Ah, no. Hacen súbita eso. Grimmar. Nada. Y tomar evento lo gasté. Escuchas los gritos. En el interior. Los gritos de dolor. Los gritos de esos espíritus que están manifestándose. Yo voy a afinar mi puntería. Voy a poner los pies firmemente en el suelo. Y voy a atacar el que está más cerca de la ventana. O sea, el número... Vale. Al que ha atacado Uma. Tienes menos dos, te recuerdo. Sí, de verdad. Apuntas. Pones los pies firmemente en el suelo. Lo miras fijamente. Y consigues darle por los pelos. Le impactas. El daño es terriblemente considerable. Y le escribe cómo matas a ese médico. Pues nada. Después de haber dado ese giro espectacular. Y esa flecha fallada que ha dado en la puerta. Veo a Sundur pasar por delante. Y ya tengo a dos obstáculos. Tanto a Sundur como a Fergur. Así que me pongo el arco en condiciones. Me afinó la puntería. Y se la clavo ahí en el cuello. Vuela la flecha entre Sundur y Fergur. Pasa por encima de Sundur. Y por al lado del hombro de Fergur. Se le clava ahí en el cuello. Que sientes esa flecha silbar a tu lado, Fergur. Pero no te da. Y de hecho... Esto que es el médico de la reina. Que creo que tiene que hacer una tía de salvación. ¿No, Fergur? Voy a asegurarme que también se lesiona. Ahí. Es 18. Hola. ¿Pero qué es esto? Madre mía. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Vale. Pues... Ese médico. Que va a atacar a Fergur. Primero con su maza. Sin ventaja ni nada. Porque no hay nadie al otro lado. Después con su maza. Y dice... ¡Tenéis que acabar con él rápido! ¡Es el que está invocando a esos espíritus! Pero... Fergur pone su escudo delante. Un momento va... Para la daga. Su armadura para un golpe. Y consigue esquivar el otro. Que le pasa rozando el mentón. Siguiente. El siguiente. Que también falla. Porque los dados no me acompañan. Vale. Este por lo menos ha sido un ataque aceptable. Joder. Este... Se mueve hasta aquí. Y dice... ¡Maldito! ¡Morirás! Y va a atacarte. Fergur, ¿con ventaja? Primero con la maza. ¡Uy! ¡Ese veinte! ¡Qué lo he visto pasar! ¡Atención! ¡Ay! ¡Joder! ¡No falla! Es una concentración. Y... Tú... Has fallado la destreza. ¡Diene daño, ¿no? Pues nada. ¿Veis que te da el golpe? Y se le queda el brazo como... ¡Aaah! ¡Pero qué ha estado! ¡Es una anguila! Y te ataca otra vez con la maza. Con ventaja. Y eso sí que es un crítico, amigo de Vigo. Eso es un crítico. Así que... Toma ya. ¡Ah! ¡Qué pena! Un nuevo crítico de mierda, por Dios. ¿Pero qué es este crítico? ¿Pero esto qué es? Bueno, pues te da otro golpe. Intenta clavarte la daga. Con un poco de ventaja. Y porque estás ahí despistado por culpa de esa doncella gris. ¡Pero falla! El otro médico que está al otro lado. Dice, pero... ¡Soy seros inútiles! ¡Acabad con él! Este es el médico listo. Porque siempre pasa la actividad de salvación. De hecho, todavía... Es el único médico que no está mal herido. Este es el médico líder auténtico. Y te va a atacar. Por supuesto, sin ventaja ni nada. Pero te va a intentar dar dos veces. El primer ataque falla. Por culpa de que... No es tan fácil darte con esa armadura tan pesada. El segundo también. Pero la daga, como siempre, va a entrar. Ya verás. Siempre. La daga siempre. Esta daga es una daga afilada. Que han afilado especialmente en los herreros de Corbosa. Y que siempre da. Esta daga siempre da. Así que... Se te clava. Y... Cuatro de daño. Pero mantienes el conjuro. Fergus. Estás un poco mal herido ya, ¿no? Eh... Sí. Así que... Celebremos. Tengo el martillo. Tengo el martillo. Tengo el martillo. Y digo unas palabras y... Y me curo. Mejor un curareí a nivel 2. No me he curado porque no me he seleccionado. Vale. Ha sido el primero, ¿no? Ah, no. Vale. Que ha sido todo. 13 tienes que curarte, ¿no? Sí. Vale. Que te... Muy bien. ¿Algo más? No, porque no tengo... Porque he usado acción para hechizo. No tengo nada con acción adicional. Vale. Mientras Sundulf está afuera viendo como todos los palos le caen a... A Fergus. Estás viendo... Estás recordando esos juegos que había en la infancia. Donde a los niños pasaban por una especie de túnel y daban golpes. Pues así está ahora mismo... Eh... Fergus. Vale. Bueno, pues voy a intentar lanzar un orbe globático a... A la doncella. Muy bien. Pues adelante. Tengo que intentar porque voy a fallar. A ver. Lo cual me congratula. Lo cual no me congratula. ¿Qué le has dado? Le he dado. Pues vale. Pues ahí va. El daño de acción. La mierda de daño de acción. Hoy los conjuros de Sundulf están un poco... Están un poco capados. Bueno, ¿ves? Dímeme. No, creo que lo entendía en el sitio ya. Me imagino a Sundulf como haciendo así. Sacando un orbe y tirándosele. Sí, sí. Se lo dispara. Pero solo le da el brazo, por desgracia. Solo le hace un poco... ¿Vas a moverte, Fergus? Sundulf. Me quedo ahí. Muy bien. Pues... Le toca a... Esta doncella gris que tiene que hacer tirar salvación, si no me equivoco. Ha fallado. Ha fallado porque está tan nerviosa y tan encorajinada con la muerte de Anabel. Que ahora mismo solo puedes ver los ojos inyectados en sangre a través de ese casco que está entreabierto. Esa raja que se ve en ese yelmo. Y te mira y te mira y dice, venga, ¡Venga, la muerte de Anabel, maldito! Y tira con ventaja con su espada. Está ahora mismo totalmente cegada. Pero, tan cegada que falla. Y volvemos a Uma. Uma que está ahora mismo rodeada de espíritus y de enemigos. ¿Qué están pasando de ella olímpicamente? Están ahora mismo todos centrados en Fergus. Sí, y voy a hacer un giro y voy a intentar darle al médico este que tiene aquí al lado de Fergus. Que no me gusta nada que se haya movido hacia ella. Pues nada. Das un mandoble y ¡zasca! Le das un espadazo. Lo dejas muy tocado. Muy, muy tocado. Pues... Otra vez. Pero, el segundo ataque, como no, fallas. Porque estás demasiado comprimida. Necesitas más espacio para combatir. Estás ahora mismo aquí moviendo la espada de forma... Que no tienes tanto espacio como querrías. ¿Te vas a mover? No, no, no. Glimmire. No pasa nada. Ahora va a Jurateki. Ahí digo Glimmire. El rematador, ¿no? Sí. Tienes que compartir las varitas. Nada, pues hago lo mismo de antes. Me pongo... Veo que aparece un nuevo enemigo en ese ángulo al lado de la ventana donde está Fergus. Y vuelvo a dejar los pies firmemente en el suelo y vuelvo a atacar. Yo imagino ahora mismo a Glimmire como un francotirador. Cada vez que aparece alguien por el huequecillo de la ventana... Algo así, algo así. Ahora a ver si... Le impactas. Y bueno, sin el furtivo, acabas con él. Pues de nuevo aparece, ¿no? Y simplemente donde aparece ese cuerpo, ¿no? A ver si el siguiente se lo piensa dos veces antes de... ¡Maldita sea! ¿Qué está pasando aquí? Y pues... Saludación a ese médico. Que falla. ¿Cómo no? No, ese no ha sido. Me he equivocado. Bueno, da igual. La ha sido dos veces al uno, ¿no? Sí. Sí, porque el primero me he equivocado y era de Destreza. Era de otro conjuro. Ah, vale. Bueno, pues se lo come. Ña, ña. Está mal herido. Pero está totalmente convencido. Tenemos que acabar con este imbécil antes de que nos mate con estos espiritos. Deteneos, no me lo arreglo. Espérate que... Queda salvación. Tiene éxito. Menos mal. Uf. Uf. Se habrá quedado, vamos. Uf, uf. Segundo ataque. Que falla. Y tercer ataque. Que te mete la vaga. Ahí, claro que sí. La vaga siempre. Nada. No, pero esa no la vaga buena. La vaga buena es del cuatro. Pues nada. Está atacándote, dejándote malherido de nuevo, Fergus. Este médico número cuatro. Este ha fallado por primera vez. Tiene la tirada salvación. Y, adivina dónde se pone. Se pone en el hueco donde está disparando Grimard. Normalmente le da igual. Lo que quiere es acabar de una vez con su enemigo. Y si consigue acabar con él, pues va a agacharse en el suelo para intentar evitar esas flechas. Pero ahora mismo lo importante es acabar con su enemigo. Acabar con él. Y para ello tiene que colocarse en un sitio donde sea más fácil impactarle. Aprovechando el día que está un poco despistado, intenta darle una ventaja. De nuevo va a intentar atacar otra vez con esa maza. Pero, pero, ¿esto qué es? Y ahora... Que le está pisando muertos. Espera, ahora la daga. Espera, espera. Ahora la daga. La daga que siempre impacta. A ver, a ver. Que esta vez falla porque se ha mellado. Se ha mellado la daga, por Dios. Que lo que dice Fergu, hay dos cadáveres ahí. No se puede mover bien. Eso. Y ahora... En el refrigerante de este hombre me ve la puñalada y tal. Me doy la vuelta con el martillo y le doy... Le intento dar en la cabeza. ¿Qué le doy? Pues le das en la cabeza, exacto. ¡Pum! Le das un golpe. ¿Ves que está malherido? Casi tan malherido como tú. Y me quedo ahí. Si fuese para frente, pues ha sido el levantar escudo. Es así que me gusta practicando. Ya has preparado el tiempo para el momento, ¿no? Zundur, ¿qué haces? Le voy a tirar todos los dedos de Aisha. Te cuido, tienes dos tarjeteados, ¿eh? Vale, pues... Ahí ya. Vamos allá. Vale, pero... Escucha las campanas, pero no le pasa nada. ¡Bum! Ahora, amigo. Mientras. Que le toca. Falla la tirada de salvación. Se come el daño. Está ese espíritu que empieza a remunerarse a su alrededor. Es como... Empieza a hacer como la escena final de Indiana Jones y la... Y el arca perdida. ¡Aaah! Con los espíritus por ahí girando. Pero... Puede atacar. Puede atacar y ahora mismo tiene un enemigo jugosete cerca. Un enemigo que está invocando a esos espíritus. ¡Por el amor de la reina! ¡Acabar con él! Pero... Falla. Falla. ¿Ves como un médico... El médico al lado le dice... ¡Tenemos que retirarlos! ¡No podemos con ellos! Y dice... ¡Se lo que ha hecho a Celto Andaisen! ¡Acabar con ellos ya! ¡Uma! 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 Está pensando en Me llevo que está Bastante tocada esta Y es que este también Están todos maravillosos Veo que las flechas Le van entrando a este Así que voy a hacer una cosa Voy a intentar Que caiga este primero Porque este de todo modo Le va a dar O sea, ves al que está justo al lado de la cortina El que acaba de decir ahora mismo Esa doncella que hay que escapar Cuando Derbente gira la cabeza Despistado Aprovechas y le clavas tu espada ¿Inconsciente o muerto? Muerto Yo lo mato porque ¿Cómo lo matas? Descríbelo por favor Por favor Pues le hago un tajo Desde arriba Hacia abajo Que le doy por aquí Por el cuello Entre el hombro y el cuello Por aquí así Vale, entonces se te queda la espada clavada Le pones el pie en el pecho Y la sacas Tiro Y me giro Y el segundo ataque va para Para el otro médico Un crítico Pero no ha muerto Te falta un dado más de arma Tienes un dado extra Ah, es verdad Que es un semi-arco Mierda, que lo ha matado Espera, espera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Maldita semi-arco Vale, cuando hago un crítico Con un arma cuerpo a cuerpo Tiro uno de los dados de daño Vale, eso lo tengo configurado Eso lo tengo Lo he visto yo Ante ataque salvaje Este Pues esto de daño Le entra también No mola Para un 6 Da igual Lo he sacado en uno Le he quedado uno de vida Me he dado un giro Y le he dado por el costado Le ha entrado por el costado Y le he dado en el pulmón Y se ha caído Despulmolado Pégale a la guarda Porque puedes Pero es que eso Es si uso maestronal Más creo que es Sí, pero son dos cosas distintas Una es cosa Lo de ataque poderoso Y otra es eso Está independiente Vamos a ver Vamos a ver, Adri No hace falta que le digas Todas las reglas El que me están dando es a mí ¿Puedo hacer otro ataque? ¿Pero eso por qué? ¿Por matar o hacer crítico? Pero eso es si utilizo Lo del maestro de armas Es lo que sí me sale ¿Pero por orco dices? No, no Lo del maestro de armas pesadas Son dos cosas distintas Una es lo del ataque poderoso Y otra es eso Ah, vale Pues sí, sí Es verdad, es verdad Que lo tengo apuntado Sí, sí Hacer un crítico Reducir los puntos de daño a cero Tengo Usar la acción adicional Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Pues lo haces ¿O qué? Entonces ya Sí, sí Gasto mi acción adicional Y ataca a la doncella Mirándola con ojos de rabia Así Para intimidarla De repente se ha puesto Uma en plan picadora De carne, ¿no? Pero Demasiado esfuerzo Pero Ya me ha costado Mucho esfuerzo Ya Clavas la espada En el lado Justo al lado de la cortina Se te queda ahí clavada Glimmar Bueno, yo viendo que ahora mismo No veo ningún objetivo Voy a moverme hasta aquí Que parece que hay ataques Y Aquí es donde mejor la veo Sí, desde aquí ya la veía Sí, me parece Vale, vale Pues ahí está bien Y vamos a ver si Le queda otra flecha Por encima de Menos dos Vale Malvita sea Pues sí Parece que sí Callo ¿Cómo la matas? Por favor No describes Como una malvita flecha Entra en esa armadura Que estáis viendo en pantalla Y descríbelo Por favor Pues Ha entrado Ha entrado Me pongo detrás De De Sundur Donde creo que está La guerrera Y vuela otra flecha Por encima De la cabeza de Sundur Y se le mete En los pliegues De la armadura Por Por el costado Por debajo Por debajo De Del brazo Y en ese momento Veis que queda el suelo Con un estruendo metálico Escucháis gritos de mujeres En el interior Como si estuviesen Por la parte de arriba Pero solo escucháis Dos voces de mujeres Eh Pasa algo ahí Fergus ¿Qué haces? Bueno y por supuesto Toses Y algún Algún que otro gemido Que dice Ayuda por favor No nos dejen aquí ¿Qué haces Fergus? Pues Me acerco a la cortina Y me asomo Una cosa ¿Sigues el hechizo activo? Si Y me sigue Vale Cuando te asomas Ves como Los espíritus Empiezan a A atacar A pobres inocentes Que están en la camilla Y ¡Aaah! Empiezan a gritar Mientras los espíritus Atacan a esos Esos pobrecillos Que están ahí ¡Aaah! Empiezan a matarlos Y ves que Cuatro de esos Pobres Enfermos Están ahora mismo Muriendo Eh Por culpa de los espíritus Pero Eh Resulta Te fijas Hacia arriba Y ves que En la parte de arriba Hay como unas pasarelas Metálicas Que sirven Como para Eh Vigilar la parte de arriba Como una especie de De Como Lo que es los teatros En la parte de arriba ¿Vale? Para Para Soltar cosas Y vigilar Donde se ponen los tramoyistas Y Pues ves que hay dos Doncella Grises Con arcos Y en el momento que Te ven Ves que te van a apuntar Vale Eh En la sala donde estás Para que te hagas una idea Aparte de ver Todos estos Enfermos El olor a alcohol Enfermedad Y desperdicios Casi te corta el aliento Ves un montonazo De catres bajos Manchados De sangre Llenando el suelo De piedra Con hombres y mujeres De toda condición Gimiendo Tosiendo Y ahora mismo Gritando de miedo Al ver a esos espíritus Que están atacando A esos cuatro Pobrecillos Que están ahí muriendo Y ves esas pasarelas En la parte de arriba Con Con estos soportes De hierro Y estas Doncellas Grises Con arcos Que están arriba Ves a tu izquierda Unas puertas dobles Y al fondo una puerta Y ves que Más abajo Al final De esta sala grande Y otra cortina Que parece que da La parte Frontal Del almacén Vale Estaba Joseph ya ¿Dónde? Ah vale Que es que se ha caído Un segundín Hola Hace rato Es que se me ha acabado la batería Ya estáis que lo acabas Vale No me veas que aparece Porque no tienen altura Simplemente es a mi alrededor No sube ni baja ¿Vale? Sí pero no No es semicírculo o qué Es un área Alrededor mía No No Especifica altura Vale Pues todo eso es lo de tu alrededor Vale Entonces estás atacando solamente A Muy bien Al pietro revolver A tu alrededor A quince pies ¿Te vas a esconder de nuevo En la cortina O te vas a quedar ahí? Llegar a verlas No las veo ¿A las doncellas estás? Sí Bueno fíjate Ya las ves en el combat tracker Sí Me refiero Pero Están muy lejos Mira Para que te hagas una idea Voy a hacer una cosa ¿Vale? Te voy a mover Te voy a poner un momentín En otro mapa Donde vas a verlas ¿Vale? Vale Estás ahí Pero en la parte de abajo ¿Vale? Muérete a la derecha Del mapa Por favor Si Sí Sí Lo veo Ve las pasarelas ¿No? Sí De hecho las pasarelas Las pasarelas metálicas Tienen como No son pasarelas de estas Que son como de rejilla ¿Vale? Y se puede ver Muy bien Hacia donde están Y de hecho Te permite ver Que hay en la parte de arriba Una puerta Que parece que está justo encima De la puerta que tú ves En la parte de abajo ¿Vale? O sea como Eso parece que está comunicado De alguna forma Seguramente por unas escaleras Pues Si puedo Voy a Y me voy a llegar A abrir la otra puerta Intentar meterme ¿Vale? ¿Cuál? ¿Las dobles? ¿O la otra parte? Yo voy a poner la tabla ¿Vale? La que subiría para arriba Vale Pues es la individual Te da tiempo Te da tiempo Y la abro Si puedo Si, si Te da tiempo Te da tiempo Hacia adicional Te metes 5, 10, 15, 25 ¿Cuánto te mueves tú? 25 por la armadura Entonces aquí te quedas 5, 10, 15, 20, 25 Sí, ahí ¿Vale? Vale Muy bien Sundulf ¿Qué haces? Voy Voy para allá Muy bien Para cuando entras Ayudarnos por favor Y ves la parte de arriba Pues estas doncella grises En las pasarelas Que empiezan a apuntaros Con arcos A ti Y a Fergus ¿El techo es metálico o de madera? El almacén parece Es de madera Pero las pasarelas Son metálicas Vale ¿Y si la entro La bola de fuego Afectaría solo la poder Que solo te afecte La pasarela? Sí Pues vaya que va una Vale De hecho Fíjate Te voy a colocar Para que las veas A dos en el mapa Te voy a colocar En la parte de arriba Para que veas La bola de fuego De cuánto es De 20 pies Bueno Si fuese de 20 Ya le llega Para la tasa Pero bueno Simplemente que me digas Cuánto es Ya verás ahora Por qué De Joder De 20 20 pies ¿No? Vale Vamos a ver La altura Que tiene El pie De esto Vale Las pasarelas Están a 20 pies De altura Vale Pues Lo puedes hacer De forma Que no les dé A los pobres De abajo Así que Explote Eso sí Va a ser un espectáculo De la hostia Vale Ya Ha llegado al círculo Ha llegado al círculo Con Boris A la ciudad ¿Has seleccionado? No he dejado Sí La tienes seleccionada La tienes seleccionada Ah vale Vale Es que no me sale No me sale a distancia Ni nada Vale ¿Se salvan? ¿Se salvan? Fallan las dos Aquí lleva El botanero Vale Pues Vosotros veis Como entra Bueno Más o menos veis Glimar es el único Yo creo que hasta Glimar Lo puedes disparar un poco Como de repente Entra Sundar Me da hacia arriba Y lanza una pepita Roja Que estalla En medio de esas pasarelas Y Y hace una explosión de fuego Empieza a gritar ¡Fresco! ¡Socorro! Empieza a gritar De abajo Y empiezan a arder Las doncellas Y miran hacia ti Y en este caso ya Van a pasar Sí Voy a ir por ti Deteneos el nombre de la reina Vale Pues esta doncella gris No le has hecho nada de gracia Lo que has hecho Así que Va a atacarte con el arco Y Apunta Y ¡Flash! Te clava la flecha ¡Tasca! Y la otra Lo mismo Vale Pues Te apunta con el arco Vale Esta falla Está muy nerviosa ¡Acabad con los ojos! ¡Uma! De ahora que lo para abajo ¿Vale? ¿Es un nurf? Va a seguir a Bueno Mira si alguien más Y le señala Como para allá ¿No? Me muevo Hacia donde se ha ido Fairway Y hago movimiento doble Bueno En realidad En quinta edición Sería correr Pero vaya que sí Seis ¿Y subo por aquí? ¿Cuánto te mueves Normalmente? Seis ¿30 pies? 5, 10, 15 20 Pues más o menos Podría llegar Andando hasta aquí ¿Vale? Hasta donde se me permita ¿Vale? ¿Veis? De repente ¿Veis como Uma va corriendo Sube corriendo Las escaleras Y empezáis a escuchar Pasos metálicos ¿Veis que la pasada Aguenta bien El peso de Uma Y veis como Va Uma corriendo Con la espada En dirección A esas donceñas grises Que les cambia la cara Bueno Si pudieseis verlo A través de su armadura Veríais como Se acaban de poner blancas ¿Vale? Como ven Esa mole De carne verde Yendo hacia ellas Grimar Vale Pues Voy a ir también A la carrera Y me voy a mover Me voy a hacer aquí Digo ¿Por dónde? ¿Por dónde? Porque yo estaba afuera Yo no Si cuando llegas ahí Ves la pasarela arriba Te voy a poner Para que vea la pasarela ¿Vale? En el mapa Estás ahora mismo Ahí pero abajo ¿Vale? Vale Y ves a esas donceñas grises Arriba Ves a Uma corriendo Con la espada Hacia ellas Vale Perfecto Te da para atacar Incluso Si quieres O quieres correr O quieres correr Bueno En verdad Está bien Si puedo atacar Me quedo ahí Claro Ataco con el arco ¿Te quedas Atacas directamente? Pues venga ¿Cuál de ellas? A la 4 Que es la que está Más cerca Vale Pues Apúntala con el arco Ahí está Te pones ahí De repente Mieres hacia arriba Sacas el arco Y Le clavas la flecha Ah Eso no es Pues para Le curo Si Le tiro al furtivo ¿Ya? Si, si Ya está curada Bueno Eso sería Bueno Serían 2 menos 2 menos Si Vale Me hayan curado 2 Muy bien Pues Nada ¿Veis como el Inmar Entra? Ve a los enfermos Y mira hacia arriba Ve a esas doncellas Y le tira Con el Con el Con el arco Fergus ¿Está muteado Fergus? ¿O es cosa mía? Fergus Viendo Estas doncellas Subo Corriendo Con 5 10 15 20 25 25 Sería aquí Espérate Perdón Aquí Vale Y esta estaría Aquí A ver si Vamos a ver Aquí Vale Pues Voy a hacer Un Country Voy a hacer Eso Voy a golpear El martillo Contra el escudo Para hacer un sonido Que Que haga daño Eso lo hacía Yo Cuando era chico Daba un golpe Con el tenedor Al vaso Y hacía daño A quien lo escuchaba Está dañado Por tanto Son Dos Dos Muy bien Pues Empieza a hacer Los oídos Pero que es eso Es como sonido dirigido Porque yo A mi me pillan Medio Pero yo como si No hubiera oído nada Si Si En teoría Es que Los chámaros Muertos Voy para otra Sin querer Mis compañeros Si Si Perfectamente Otra hora de fuego Perfectamente Si Están seleccionados ¿Puedes poner Que se nos vea A todos En el mismo mapa? Venga Lo que pasa es que En realidad están abajo Pero venga Os los pongo Para que sean En el mismo mapa Ahora mismo Para que Si Mejor así Aunque están abajo De hecho Pues La tres Ha tenido éxito Pero la otra Ha fallado Y De repente De nuevo Veis una explosión De fuego Cerca vuestra Y veis como Asundulf Es como John Hammond En Jurassic Park No escatiman gastos Y gasta otra bola de fuego Ahí va Pues esta Dice Madita sea Moriréis Te apunta a ti Sundulf Porque no le está Haciendo nada de gracia El daño que le estás haciendo Te tira Con el arco Te da Por supuesto Y empieza a correr Hacia acá Para huir de vosotros Uma John Hammond Y señalo La doncella Que ha caído Le digo Esa era mía Vale Y voy Quiero correr Correr Hacia Cuando te mueves Al lado de ella Me muevo Por 30 pies Pero quiero correr Para ponerme Al lado de ella No llegas Te pones Como mucho Aquí Correr No era por 3 No por 2 No Eso es Pathfinder Y aparte es en línea recta O sea que ni siquiera En Pathfinder Podrías O sea que Pues nada Glimmar ¿Qué haces? ¿Veis como va corriendo? Clon, 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 clon Paso por encima Del cadáver De la otra Saltando ¿Si la puedo ver? Si te mueves Si te mueves más o menos Por donde están los enfermos La puedes ver Si Desde aquí ¿No? ¿Puedo ver? Si Y voy a atacarle A ver si le doy No huyas ¿No? En plan Vas ahí Siguiendo la con el arco Por favor ¿Dónde vas? Uff Puede ser Pero En este caso Consigue esquivarlo Fergus Yo Corro Pero Técnica Pinza 10 15 20 25 5 10 15 20 25 ¿Y hace otra vez? ¿Es campana sobre campana? ¿Ya no puedes? No, no Movimiento doble Vale Zundulf Estoy mirando el alcance De Proyecto mágico Ese tiene un alcance De la leche Así que Tenéis que verlo Tenéis que verlo Sí Bueno, Zundulf Se pone ahí Hace así con los deditos Estiendo las manos Y salen ¿Cuántos faltos? Tres, ¿no? Cuatro Lo gasto con dos Pues De repente Muere Y cae Encima De una de las Camas Que debajo Y aplasta A un pobre enfermo Que también muere Por culpa del aplastamiento Y mientras Miráis a vuestro alrededor Y veis que no queda Aparentemente Ningún enemigo Recorremos Ahora mismo Esas puertas Esa escalera La que habéis subido Y que realmente Todavía Asciende más Si queréis subir Vamos subiendo Para arriba Y cuando llegamos arriba Vemos Una Una puerta Con una Una puerta doble Con unas Imágenes De gaceras rampantes Y a su lado Vemos un par De doncellas grises Que se miran Y dicen Parece que se ha escuchado Ruido abajo Será cosa tuya Y ahora mismo Esas doncellas grises Están custodiando Una puerta Una puerta misteriosa Que ocultará Esa puerta Que habrá Aquí Conseguirán matar Aún más Enfermos Nuestros héroes Pues lo descubriremos En la siguiente sesión De la medicina Tras la carmesí Después de esta breve sesión De 54 momentitos No ha estado mal Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Le podéis dar me gusta Podéis suscribir a este canal Y el del experto Le deis a la campanita Para que os avise De vídeos nuevos Y nos vemos En el próximo vídeo Y espero que dure un poquito más Ya sabéis amigos Si vuestros amigos Os dicen que van a ir a la playa No vayáis Es una trampa Adiós Hasta la próxima Chau